¿Qué es lo que estamos viendo? No puede ser en vivo y en directo. Estamos desde la avenida Arequipa, la esquina de la televisión. Y vean ustedes el despliegue del ingreso de la tía Gloria. Esto es espectacular. Se ha formado un corzo. Vean ustedes ese corzo de la alegría. Todo lo que viene trayendo. ¡Wow! ¡Ya está llegando la tía Gloria! Y esto es el corzo de la alegría. ¡Qué espectacular! ¡Por algo es la reina de la televisión! ¡No! ¡No, no, tía Gloria! ¡No, por favor! Ni siquiera entraba al canal y ya está amenazando. ¡Por Dios! ¡Esto pasa en la esquina de la televisión! ¿Han visto lo que me ha hecho Gloria, no? ¡Sí, claro! ¡Te ha amenazado en Televisión Nacional! ¡Señoras y señores! ¡Las estrellas de ATV! ¡Ya está aquí en el set central! ¡La tía Gloria y todo el evento! ¡Ya están aquí! ¡En Panamericana Televisión! ¡Hoy la tía Gloria viene con cara de pocos amigos! ¡La tía Gloria viene con cara de pocos amigos! ¡Le damos la bienvenida a la reina de la televisión! ¡La tía Gloria! ¡Wow! ¡Con todo el carnaval! ¡Ah, su madre! ¡Mira! ¡Ah, su madre! ¡El ejército, el ejército! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Con barrida y todo! ¡No puede ser! ¡Con barrida y todo! ¡Con barrida y todo! ¡Paren un ratito! ¡Paren un ratito a la música! ¡Paren todos! ¡Paren un ratito! ¡Ah, su madre! ¡Qué increíble! ¡Ah, su madre! ¡Toda la guardia! ¡Mira! ¡Hasta con escolta! ¡Caballos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Por favor, cámaras! ¡Miren! ¡Sí! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Balet! ¡Ah, su madre! ¡Toda la inversión de ATV! ¡Ah, su madre! ¡Y siguen entrando! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, su madre! Falta Darth Vader, ¿eh? Silencio, por favor. ¿Perdón? Distancia, señor. Por favor, ¿eh? Distancia. Usted no se va a venir aquí a crecer, que estoy en mi casa, en Panamericana. Para tu cochino conocimiento... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor! Esta... Esta personita que ves parada acá, se inició en Panamericana. ¿Ya? O sea que esta es mi casa, y tú eres un extraño invitado. Punto. Se acabó. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya comenzamos! ¡Gloria! 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 ¡Epa! ¡Gloria! 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 ¡No! O sea, ahora el público también es de la tía Gloria. ¡No puede ser! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se arruinó el estudio! Muchas gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Paren todos, paren! ¡Paren hoy y paren! ¿Qué cosa? Mira, que haya venido todo tu... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Cuidado, cuidado. No vale picarse, ¿ah? No vale picarse, ¿ah? No, no es que vale picarse, no. Todavía no empezamos. Pero ya venir temprano... ¿Qué? ¡Oé! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya venir temprano todo tu equipo de ATV a vestir a toda la gente, a toda tu escolta. Mira, tú podrás haber nacido en este canal de televisión. Ya, en este set. En este set, sí. Has podido nacer, pero ya no eres. Ah. Ya no eres. ¿Ya no eres? No. Tú sí eres. ¿Quieres que lo llame al señor bigote? No. ¡Ah! No, no! ¡No! Gran amigo... Soy la única que le puede decir bigote. ¡Ah! 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 Ustedes los normales le dicen bigote. ¿Los normales? Pero es bigote de cariño. ¡Ah! ¡Ah! Íntimo mío. O sea, tú lo conoces al gerente general. ¡Obviamente! Por favor, hijito. ¡No! Tú no eres nada acá. ¡Ah! 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 De las agresiones. No, 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 no. Por favor. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita salgo... Tranquilos. Ahorita saco el arma letal. ¡Ah! ¡No! ¡No a vengan a vengan a vengan! Eh, gracias. Gracias por haber venido con tu pequeño... Pequeño. Pequeño elenco de asistentes. No, no, no. Pero ¿sabes qué más me da tristeza de todo esto? ¿No? A ver, ¿qué cosa hay acá? Que este... Este. Este que está acá. ¿Ya? Ajá. Le hemos dado de comer hace 15 días acá. ¡No! A este. ¡No puede ser! A tu hermanito. Ya. Y tú al verlo... Ajá. Acá, ya grande, te lo llevaste. Ya. ¿Por qué? Porque solo... Pero ¿cómo invitado? ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? No está contratado. Porque te dejó el imbécil de Vilches. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Toma mientras! ¡Toma mientras! ¡Sí! ¡Claro! No, sí. ¡Que se le viva! ¡Hame un favor! Sí. Este... Raúl, ven acá. Ven, Raúl. Sí. Ven, Raúl. No, pues, porque si tú me estás teniendo tu negrito, yo también tengo mi negrito. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, ¿ah? Claro. Ahí nomás. Cada uno tiene su San Martín, pues. Pase, por favor, al chat, ¿ya? Gracias. A ver. Adelante, por favor. Adelante. ¡La tía Gloria! Sábado con Andrés, porque hoy es sábado con Andrés, serón de un día... ¡Gracias! Gracias.